La batalla Mariscal, queda el balón suelto, la tomó Jordan Zamora, Zamora con Gravis, Gravis que arma la bazooka, y la tiene. Marriaga que busca compañero, consigue a Gravis, Vázquez siempre perseguido por Stoll, intenta la penetración, solo está Bravo, lanzó a la media distancia y falló, recupera a Gravis, disparo, vale dos, y sacó la falta. Acerca por Paul Stoll, nuevamente para Gravis, buena batalla esta de Gravis con Fischer, se escapó Gravis, los dos puntos para Gravis, y le sacó la falta a la segunda a Fischer, inmenso Gravis con 12 ya. Bueno la reacción, nuevamente cuando Gravis está en cancha, tiene cuatro puntos en el cuarto. La clase de NBA, 35 a 34, Stoll, ahora se mueve, intenta el pase, muy forzado, recupera a Gravis, Vázquez, que memoria, y ahí están los puntos para Heisler. Qué habilitación, mirando. Gravis con Mariscal, Gravis que se escapa, bien para Heisler, ahora arma la bazooka, se quedó corto, a salvarla Gravis, la pegó allí sobre el jugador mexicano. Y el mismo Heisler Guillén, está arriba Venezuela, le dan un poco de tranquilidad, de respiro a la Vino Tinto, Gravis lo pensó, lo midió. Heisler con Gravis Vázquez, mucha gente contenta de ver a Zamora, el mismo Gravis, se escapó Gravis, pasillo abierto y consigue dos. Lo mejor fue como escondió la pelota, en el inicio del doble paso llevó la pelota a la mano derecha y después la regresa para hacer la bandeja de mano izquierda. Otra vez, intentó Mariscal, falló, la tiene el mismo Gravis, el mismo la baja, velocidad pura, Gravis se detiene, arma la bazooka. Y Europe punto líder en deportes.com y ganan increíbles premios, porque la vida es mejor con un poco de fantasía. Heisler Guillén tiene nueve puntos en el encuentro, todos en el segundo cuarto, sigue Heisler, se la da Gravis, no lo piensa, arma la bazooka. La primera jornada, mañana estará Toni con Carlitos Feo, a mí me toca Grandes Ligas y el lunes me toca a mí el doblete otra vez, Gravis, lejísimo arma la bazooka y la tiene de tres. Y no puede, nuevamente la vino Tinto, cruza la frontera, la tiene Gravis, lejísimo el disparo de tres. Para Gravis Vázquez. Consigue a Gravis. Buena la marca que le ha dado Fischer a mí. Un fastidio el Fischer este, Gravis que lanza. Ya dentro. La clase de nuestro NBA se desaborda, llegó a 32 y le sacó la falta. Además va por el adicional. Yo por supuesto lo voy a decir y espero que no se me interprete. Me preocupa el hecho de la detención. Gravis. Angelo persigue, se detiene Gravis, arma la bazooka. Bueno, qué bárbaro.